Con una buena participación en el Campeonato Copa Federación 2016, que se desarrolló en Cartagena el pasado fin de semana, terminó el año competitivamente hablando para la Liga de Tecondo del Cesar. Los deportistas se adjudicaron seis medallas, una de oro, dos de plata y tres de bronce. Los deportistas que ganaron precios fueron Álvaro López, Eduard Ortiz, Rafael Daza, Daniel Gamboa, Deimer Luquez y Óscar Muñoz. El tecondoga revelación por parte del Cesar fue Rafael Daza quien ganó medalla de plata. Este torneo entregó 100 puntos en el ranking nacional a los competidores que ganaron medallas de oro, 49 a los que se adjudicaron la plata y los que se alzaron con medallas de bronce, sumaron 24 puntos en el ranking. De este modo, los tecondogos del departamento cierran sus competiciones en 2016, año que fue muy productivo a nivel de medallas, logrando precios en los distintos certámenes nacionales donde participaron. Asimismo, es importante recordar que en los primeros días de enero, estará cumpliendo un año en su labor como presidenta de la Liga de Tecondo, Claudia Matiz, quien además gestionó por primera vez en la historia de esta sectorial, una ceremonia donde saltó a las personas que apoyaron al buen desarrollo de las actividades cumplidas durante este periodo.